Eh, bienvenidos a Limbo, no me acuerdo si terminamos acá, la verdad no me acuerdo si estábamos en... No, terminamos más a la izquierda nosotros No importa, yo voy a morir igual Bueno, mira, mira, te vas a saltar, se va a ocultar a Madrid y te va a caer encima el árbol ¡No! Qué gargas que son Bueno, volviendo a la cosa, terminamos unos pasos más allá, o sea, no es mucho lo que se llamó, eso realmente No, mira, sí Ahí no era Claro, nosotros bajamos por ahí Sí, porque uno baja por acá y yo voy a morir, dale, men Nosotros antes de acá arriba ¿Por qué salta como un liciado? Creo que por ahí, después bajada acá Claro, ahí fue directo el camino y bajamos Que no sé qué le pasa, los juegos cada vez nos trolean más Sí, no sé, pero esto está antes de lo esperado Y acá comenzamos Y acá, no, o sea, el tema... ¡Uuuu! Se la clavó bien así Hay algo muy clavado en el fondo, si vos te fijás en el background, ¿ves ahí? Sí, hay alguna bolsa Tal vez era otro humano, como yo Un pendejo bolsa Ahí empezamos los pendejos No me, no me, no me trollen, ven ¡Oh! ¡Ja, ja! Como saben, yo odio mucho ¡Salta! Esa cagada Tengo mucha mala suerte con estos juegos Y me toca a mí jugar, pero ¿por qué? Porque para mí estos juegos son como... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡What a bitch! No se puede hablar un minuto y te matan Por serio A mí Ale me hizo jugar este juego, ¿por qué? Porque es como un juego de ira Los Rage Game, bueno Se pone loca, está muy buena Entonces todo le parece genial Que yo me ponga como crazy Cada vez que me matan muy seguido ¡Oh! Acercamiento al tipito Ahora que va a aparecer Una araña gigante ¿Otra vez? No tengo, pero no tengo con qué darle ahora Ahora, esta es robótica Ah, es como... Pendejo basura ¿Y yo cómo activo esto? ¿Un cuantito? No, el otro cuantito Ah, sí, que eras vos Bueno, pero se te está escapando el chaboncito Solo que hay para ver su mecanismo de... ¿Eso es agua? Había algo abajo, eh Es agua Acuérdate que se ahoga como Tommy de Vice City Ven No, no, no No, no, no Dependió en fuego Ah, para eso está el agua ¿Ves el agua? Ah, vos vas a correr... Sí, dale, mentira Dale No, 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 no ¡Oh, gira rápido! Ah, la otra vez he tirado dos Me quemó el pasto Sí Hay humo ¡Oh, oh! Se mandó trabiendo fuego Para el asado Oh, pero está allá arriba No, 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 no Ah, mi chiquita, esa se salta Lo espero ¡Oh! Ay, pero estos juegos son como... Son como... No, hijo de fruta No, tiene un lanzo ese ¡Ey! Malditos... Malditos indígenas Malditos indígenas Vení, indígena Vas a morir ¿Cómo es que me agarrás como una lanza? No, no, es que soy negro, ¿no? ¿Es porque soy negro? Eh, somos todos negros No, se abarcó, mira No, el juego te va a tirar una... Sí, una... ¿Cómo funciona? Tiene... Es una de esas... Que caen y... ¡Oh! Se te cae a dar risa ¡Ew! Eh... ¿Y yo cómo salto eso? Tengo que... Run for my life No, pero no hay chance No, deberías volverte ¿Te puedes agachar acá? No Ya está, ya se fue el pendejo Se va a ir ¡Aaah! ¡No! ¡Ey! Está muy bueno eso El que va a gustar una, toma Yo vi dos Pero yo digo nada A ver, parate en el medio Una vez en el medio Exactamente sin nada Esto me quedó movido un poquito Claro Cuando pase, vos la seguís por atrás ¡No! Te lo puse una, la otra ¡Qué negro! ¿Pero puedo bajar por acá? No puedo bajar por ahí Like ¿Qué like, man? ¡Eeeh! ¿Pero ahí cayó? ¡Sobre muerte! Yo digo, o sea, de todos modos Vamos a... Vamos a poder... Ah, puedo trepar por las hojas que caigan Ajá ¿Puedo trepar? No, no puedo trepar por... Ah, por acá Si, no, no hay chance A ver, indígenas ¿Por qué me atacan a mí? Porque sos negro Porque I'm African Hello, I'm Sheva Alomah Che, se dio la jeta contra... Sí, para que subo Estoy subiendo mal Déjame subir, maldito Nice Bien, y ahora... No te caigas Me está subiendo la soga, maldito imbécil Sí Salta pa' allá, viste Y después salta por ahí ¿Qué me va a tirar este hijo de perro? Mientras no se caiga el inmueble Mueble él Eso Es un porno Así que... No Agarra un pibe No, no, no No, empuja Empuja, empuja Empuja Coparojo Pero por qué no sigue vivo Pero por qué te morís Dale, empuja Empuja, empuja Empuja No importa, no importa nada Agarra un pibe de basura Dale, mueve Salta, salta Dale Va por el agua Maldito imbécil Pero como muy alto Pero, ¿qué es esto? ¿Solo morir, morir y morir? Y si estás muerto te morís Es así Ay, no Necesito algo acá Tengo que trepar hasta allá ¿Cómo hago? Cuando pise, cuando pise Ahora No, no puedo saltar Son muy bajos Si estás en vión Ey, ey Lo esquivó Ah, pero si tiene ocho ojos ¿Cómo te va a ver? Y seis patas O cinco Dale, men Dale, men Que viene la cosa Y te agarró uno De los indígenas Para colmo Indígenas game Así tú Lo que ha puesto En nuestro canal Indígenas game Ahí O sea, una de esas Cuando te catapultas Dale, guachito Dale, men A ver si tomas el tiempo Bien No 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 ¿Y ahora qué hago? No No, eh Loco ¿Y yo cómo iba a hacer eso? Pará ¿Cómo hago eso? No, pero eso no se puede Te tenés que morir O sea, así termina el juego No Si no, no aparecería acá, chabón No te ahogues Como así Para cómo que subí de repito Dale, chula Sí, la patita Dale, imbécil Sí, guareba Pero subí ¿Y ahora qué hago? ¿Saltar? Con control Con control Me estoy contra Oh ¿Saltar? Sí, sí Oh Se puso No Aguegonada araña Vos ahí Tieres con la piedra No, se acuerde Probablemente cómo lo esquivo yo Te metes ahí abajo Así para Matarla No me están gustando De pedo se queda corto Fue como demasiado de pedo No me está gustando esto Esa fue una nota rápida Fue muy impresionante O sea Superó todos los obstáculos Y se cayó En el último salto Impresionante Esto se va a mover Bueno Sí, se va a mover O sea Fue genial Es envidia Es envidia Sí, nadie lo pudo haber hecho mejor Logró esquivar la araña ¿Qué pasa? Se cae por no saltar algo así Alguien va a terminar con un zape Y un dajeo Sape No, zape Hmm Pensé que iba a morir al llegar abajo I don't like this game I don't want to play any ¿Qué me tiran? No Ostras Ese fue más genial que el otro Corrió directamente Sin el pinche Ah, ahí están los pinches ¿Cómo subo? No me pregunte Me encanta Me encanta Cada vez se pone mejor ¿Y cómo hago ahora? ¿En serio? Control Ups Ok ¿Por qué siempre hace lo mismo? ¿En el caso le hace para hacer lo mismo? En el as Justo le queda una Una pata Y lo único que hace es matar Una de esas Si le pasas de largo No te hace nada Que asco ¿Qué le ibas a hacer? Es el otro control Para empezar Ok A lo de tirala y empujala No Yo no puedo subir Jugando con la araña Si le vas a quebrar Bueno Ese es el ideal Pero bueno ¿Qué? ¿Cómo pudiste no girar? ¿Estás que eso? Era con control, ¿no? Uh-huh No No, sigue vivo Ah, ahora la puedo empujar Voy a tener prisa Dilla esta noche Bueno, a él no le gustan las arañas Ay, no se nota Che, después espero que pueda Juntar los dos videos Claro Claro, porque es mi trabajo Sigo 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 Redactiva la araña Fue un jugo de piña Bueno, de kiwi parece Claro, y los cuervos son de ese tamaño Como que no van en proporción Hay algo que no está bien Como te dije La cámara no es buen indicio Y esto es para Para eso Y esto es para Para eso Ah, si no lo ha podido subir Si Podría aprender a saltar tipo Hecho Auditorio de Assassin's Creed Huele por todos lados He pensado parcial No, como eso Así que escalan con ir cosas No te ahogues con eso Un cuerpo sin cabeza Acá tengo un problema Lo agarró del Ah, se hunde, eh, creo No Qué inteligente Esa muerte le ganan a las otras Fue la más inteligente de todo Lo tiene uno de los huevitos Que son la cabeza Eh, creo que son de las flores Que están creciendo Pero si no, son esos que tengo que romper Mmm Eh, hay una cuerda Sí Arrastra un cuerpo y tíralo No, sí Porque esto Si te va a caer Ahí va a decir Se me va a quedar en la cabeza ¿Se quiere hacer una piedra o origen? ¿Es porque soy negro? Soy todo negro No, pero debe ser De esos racistas Que no se dan cuenta Que es su color Es porque soy negro Arrastra por la cabeza Bueno Wow Vamos a cambiar de lugar No No te ca... No, deporte No te vas... No, no está Quédate acá Hay lo obvio, ¿eh? Bueno, si a vos te dejan tirado Vos te deslizas Me dio raro Por el trasero Sí, dándole la cara Va a quedar tan bello Le va a quedar la cara raspada, creo Creo que no se tiene que preocupar De la cara raspada Tal vez Pero por lo menos la espalda Le va a quedar bien La cabeza Le va a quedar plan Sí Si, eso no No me gusta Ni un poquito Son pollitos Pollitos Medio Radioactivo, creo Sí, por eso Uy Disculpa Sorry ¿Y la qué, no? Lichito Te va a perseguir No sé, como zombies Ah, era para eso No, tengo que agarrar el cuerpo Ah Es un cuerpo No, lo de arriba es un pollito Esto es un cuerpo No, pero creo que está Ah, no Está en el background Están pintados Tienen que saltar la losa Salta No No, hay que caer en la losa Eso Eso ya vivo Ah, este era al revés ¿Quién nos entiende? ¿Qué garkas que son? Son shigarkas Muy al límite Es un cangrejo ahí Ah Parece un cuerpo Con dos flechas Oh De todos modos Me están esperando Te están cagando de risa Claro Es un cuerpo Con flechas Con dardos clavados No, es un cangrejo Otra vez No tiene ni una forma Son re negros ¿Y yo cómo hago acá? Con la música No No, creo que tenés que venir Con el bien Tampoco pisar el O sea el cuerpo No, no me mates ¿Y ahora? Está complicadísimo Esto Una vez se le tenés que saltar En la cabeza Tipo Mario En el ojo En el ojo Malditos aborígenes A ver Hagamos esto Vos esperás que te disparen la primera ronda Y después corras Voy a morir Estás viendo como este pelota Es que no entiendo Porque necesito envión Para saltar eso No, no, no Yo vine a saltar Guachiturro Hacer lo que quieras Ay, bien Se me caiga eso Y a la voz Está todo ¿Y ahora qué hago acá? A ver que disparen Ahora Anda para allí Volve Fío, fío, fío Sí Dale ¿Qué quiero? A ver Vamos a ver al pro Haciendo su A ver si él logra Es uno más pelota Que el otro, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué momento hicieron eso? Recién o vi Fue el que estaba más cerquita O sea Los tenés que matar A cada uno Con estas cosas Ajá Bueno, había que hacerlo Está bueno Eso No A mí me gusta esto Wow I just died in your arms Mira el gil Como es el gil I just died in your arms Y no me pregunte el otro Cómo hizo para llegar hasta acá Pero te mola Eso fue tan terrible Por el guachín No te vayas a caer Justo en los pinches No tiene falta Que hay que hacer todo De nuevo Yo empujaría el cuerpo Hasta los pinches Nomás De este interno Pobre Ya murió Así Malditos indígenas Esas cosas Pira de pinches Un agua Cuidado no matarte Tengo Oh oh Y viste Son sierras Ahí ahora So ¿Cómo van ahora? No No Ajá Ah Hasta la La bolita ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va eso? Eh ¿Salta? 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 ¿Salta hasta el otro lado? Ahora es con control Mirá que no No hay forma Ah Mirá donde está la tosoa Hermoso lugar Es extremo Si a tal agua Bonita Para que no se cierra Ahí está Ahora ¿Pero fast? Sí Pero si me caigo abajo Me corto Esa Pincha No Pero no llega tan abajo Tengo que ser rápido ¿Ves? Al menos Si pongo Ah no No llega tan abajo No entiendo Es que me parece Que es como Digo yo No sé Pero claro Esa cosa va muy rápido Yo digo Sé que no tengo que bajar Hasta donde están estas cosas O me voy a morir ¿Ves? Bueno Estuvo bueno Pero no está ahí Se notaba que era en peligro Esto no tiene Esto no está mal tiempo Si Si Pongo que no llega Hasta la parte De donde está la vagoneta ¿Ves? No quiero que haya vagoneta la puedo subir. ¿Qué hay detrás de esto? No, no son esos huevos chotos que están... ...patiando. No, no llenamos. No, no te vayas. Pensé que si ya moría aplastada en el momento. Ihhh, poco falta. No hay nada. No tengo idea de cómo pasar esto. Sinceramente. Mmm. Esa fue extraña. Casi muere. Y la soda no es tan larga para que llegue abajo. No, las olas no están bajando. Creo que ya no. No, pero de tal modo no llega. Si pudiera subir la vagoneta, arruinar el coso de arriba y tirarme. Si yo me pudiera tirar donde están esos engranajes. No tengo idea de cazar. No hay un cuerpo por eso. Sí. Pero no puedo saltar. Ahí está en sí. ¿Listo? Se ve. No. ¿Nos agarraron? No. Aborígenes, ¿cómo hicieron? Aborígenes, ¿cómo hicieron? Tal vez. ¿Será que la de abajo se mueve más? No, vos no me servís acá. No entiendo para qué está, por qué ahí. Estoy pensando si la de abajo va más lento que la de arriba. Subir. Mmm. Debe ser igual de rápido, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa? No. No lo intento. No, no hay forma. No. Ya te acabo de llegar. A ver. Es una idea en tanto rara. Uy. No, ¿cómo haces para balancearte? No, por los dos lados, pero no hace falta con esto. Se balancea muy deforme, mire, mire. No, es que la zona es muy, muy larga. Otra. ¿Por qué? ¿Por qué? Debería balancear nuestra tierra. Es que... ...pero hice algún... ...fue aquel lo hace. ...muy complicado esto. Bueno, hagámoslo de... ...hacerlo de... ...hacerlo. Mejor que el Pibio sea tan limitado. ¿Hace saltitos de dos por dos? No. 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 veremos cómo se hace esto porque no tenemos idea y ya estábamos fuera de tiempo en fin espero que les haya gustado y nos vemos en otra parte de limbo chao